Seguimos buceando por las costumbres argentinas y apagamos la luz, apagar la luz, para definir este duelo. Le preguntamos a cien argentinos, así a oscuras, ¿qué es mejor hacer a oscuras? Lo estoy esperando de vos, así que decílo. Me voy a poner sucia. Hacelo. Mamá, tápate los oídos. Los tiene tapados. Masturbarse. No, no, no. Manuelita. Eres un montón. Pará, todo el tiempo pensé en eso. Yo se ve que no me está yendo muy bien. No, no, pará, en serio. Y en el 9.40 dijiste masturbarse en cámara. Y decí que no lo dije de otra manera, de onda. Ah, gracias, Nati, por ser tan ubicada. De nada.